El Tiempo en Jax es presentado por Univision 18 Jacksonville. Hola, feliz sábado. Hoy tendremos un día soleado con temperaturas máximas por encima de los 80 grados y 0% probabilidades de lluvia. La noche será más fresca con la mínima cerca de los 52 grados. Mañana nos espera un día parcialmente nublado con 10% probabilidades de lluvia. La temperatura máxima estará sobre los 79 grados. Les hablo Belkis Díaz deseándole pasen un lindo fin de semana.